Masticus cofea, también conocido como la avispa del togo, es un insecto de perteneciente a la familia eulofiral del orden Imenoptera. Es un antoparasitoide de los adultos de la broca del cofe, hipotenemosampeia. En el campo, el ataque del parasitoide ocurre cuando las hembras de la broca están haciendo el orificio de penetración y su abdomen aún es visible. Este enemigo biológico fue descubierto en el togo, en el África Occidental, por el costarricense Holger Borbón Martínez en el año de 1988. La descripción y clasificación fueron hechas por la SAI en el año de 1990. En 1996 fueron enviados desde Kenia, el continente africano, hasta Inglaterra, granos infestados de hipotenemosampeia y parasitados por Fimasticus cofea. El primer objetivo del programa de investigación con este insecto fue desarrollar un proceso de producción masiva que permita el control biológico de esta importante plaga que causa daños muy grandes en los cafetales de países como Colombia, el cual es uno de los principales productores de café a nivel mundial. Es un parásito de adultos de broca y es más efectivo en el momento en que la plaga se encuentra barrenando granos, debido a que las brocas parasitadas por Fimasticus reducen la actividad de barrenación al fruto, ya que su apetito por los granos de café disminuye. La incorporación de este parasitoide dentro de un programa de manejo integrado de la broca posee el incentivo de reducir el daño directo producido por la plaga, lo cual puede mejorar el grado de adopción de los actuales programas de manejo integrado de la misma. Las brocas mueren a los 10 días de ser parasitadas, sin lograr reproducirse, limitando también al crecimiento poblacional. El endófilo Fimacus cofi tiene una corta vida como adulto y una alta susceptibilidad en sus estados de desarrollo a los factores bióticos del medio, que contribuyen a reducir su potencial como agente regulador de plaga. No obstante, tiene importantes atributos como agente de control biológico. En particular, es un endoparasitoide gregario que ataca a la hembra adulta de Iphotemunus hampei. A medida que ésta comienza a penetrar el fruto del café y la mata antes que penetre el grano, no parasita ni se alimenta sobre los inmaduros. Los altos índices de parasitismo en los meses posteriores a la liberación en el campo facilitan la cría del laboratorio, tiene altas capacidades de búsqueda y también para establecerse. El ciclo biológico El ciclo de vida del típico de Fimacus cofi en el campo, registrado a una temperatura de 23 grados centígrados, luego que incluye en aproximadamente 6 días, pues esta emergencia de ambas labas se alimenta de los tejidos internos de la broca por un lapso de 19 días. En los últimos días de esta fase biológica, la larva más pequeña que es la del macho empieza a alimentarse de los tejidos del protórax que está ubicado al lado de la cabeza, hasta que se aloja ahí durante el último día como larva. La larva más grande que es la de la herma permanece todo el tiempo en el abdomen, pues el ciclo de vida de Fimacus depende de la temperatura para su desarrollo. Tarda un poco más en la planificación con menor temperatura, el tamaño de las hembras aproximadamente de un milímetro de longitud y de los machos mide en la mitad. Pues el estado de pupa más prolongada ya que dura aproximadamente 22 días. La de los machos se lleva a cabo en el protórax y de las hembras en el abdomen para salir en el exterior. Después de finalizar el estado de pupa, la hembra realiza una abertura en el cuerpo de la broca.